¿Qué es lo que va a sorprender? Cuando continúan normalmente se debe a cierta lealtad hacia sus seguidores, respetando eso y que creo, espero que todos esos fans no vean alterado el espíritu de la película. Creo que tiene muchos elementos muy novedosos que no se han visto hasta ahora, tanto a nivel formal como a nivel contenido y que la película va a ser en sí misma una película diferente al resto de las rec, creo. Bueno, si quedaba alguien ya con ganas, nada más revolucionario que casarse hoy, puede que sí, puede que sí o incluso, dada la naturaleza de estas películas, puede que anime a la gente a casarse. Gracias. 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 Gracias.